Sexta cuerda Eso Lo corremos Eso No permitas que este dedo Se vaya de Se metas A ver Baja el pulgar El pulgar debe estar así Porque si haces aquí No va a tener casi la presión bien Pero si lo tienes acá más o menos en la mitad Él va a presionar como si fuera una pinza Así Y ahí la voy a practicar primero que mi dedo se acomode Claro Corremos Algo así Gracias por ver el video Gracias por ver el video.